La línea general es muy buena, cada vez va tomando más volumen en este Parlamento Patagónico. Han estado participando los vicegobernadores, hemos tenido presencia del Gobierno Nacional también, y bueno, tratando temas importantes. La verdad que siempre es importante reunirnos, y sobre todo en esta zona tan grande como es la Patagonia Argentina, y con tantas necesidades que tiene nuestra gente, de conectividad, de poder acercarnos, unirnos entre cada una de las regiones de nuestra provincia. En principio, la continuidad de una agenda patagónica ya es importante. Tener el Parlamento Patagónico en pleno funcionamiento es un paso muy importante para todos. En la agenda de temas se trataron temas, algunos más importantes que otros, algunos más urgentes que otros, pero lo cierto es que es este lugar de verdadero encuentro, donde la Patagonia es claramente un destino común, que tenemos las seis provincias. Bueno, yo he presentado un proyecto que se aprobó la legislatura la semana pasada, pidiendo el beneplácito por esta instalación de la fábrica en Río Negro de hidrógeno verde. Hemos encontrado en este Parlamento, en esta sesión, mucho más respuestas. Hemos encontrado también poder unir y unificar criterios con el resto de los parlamentos de la región, sumando al trabajo que venimos realizando en las últimas dos sesiones. Creo que la articulación con el Gobierno Nacional le ha dado un volumen a este Parlamento Patagónico, que era lo que se estaba buscando. Gracias. 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 Gracias.